Bueno, queremos preguntarles a un entendido en economía, el economista Bernardo Montén está con nosotros para hablar de esta situación, de este tema, de este caso. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Que ha puesto sobre la mesa una discusión a nivel país muy relevante que tuvo un vecino país como Perú hace un tiempo, no muy atrás, 2016. Ellos cambiaron la ley y aceptaron que las personas pudieran usar parte de sus ahorros en otros fines que no fuera la pensión, del 2016, recién. Así es. Cuéntanos cómo es todo esto. ¿Es tan catastrófico si el TC accede a esta petición de la profesora jubilada como dice el presidente de la AFP, que este sistema va a colapsar, se acaba? No, yo creo que eso no colapsa el sistema. Lo que sí, yo diría lo siguiente. La primera reacción, ¿no es cierto?, es de simpatía. Uno dice, oye, bueno, si la señora necesita la plata, que le den la plata, ¿no es cierto? Y si todos necesitamos la plata, que nos den la plata. Mal que mal, la plata es nuestra, ¿no es cierto? Pero, como estas cosas hay que pensarlas dos veces. Y el tema que tiene esto es que, ¿qué pasa si un jubilado recibe su plata y se gasta su plata? Se gasta su plata por muy buenos motivos. Y se queda sin plata para poder recibir jubilación. Entonces, el riesgo que tiene permitir que se pueda retirar la jubilación total al momento de la jubilación y no en cuotas, es que condenemos una cantidad de gente a la miseria más absoluta. ¿Y qué pasa en el caso contrario? Porque hay muchos que dicen, ¿por qué el Estado va a suponer que me voy a farrear la plata y no, por ejemplo, que me voy a comprar un inmueble? Que es el clásico ejemplo que se pone. A lo mejor invierto en un departamento y el arriendo de ese departamento me va a rentar más que una pensión que en Chile en promedio llega a los 190 mil pesos. 250, ¿no? Pero da lo mismo. Depende de la encuesta y del estudio, pero por ahí. Mira, yo creo que hay dos, hay que separar dos temas. Que las pensiones son bajas, son bajas. Y hay que arreglar ese tema urgente. Y eso lo pongo a hablar en un segundo. El caso peruano es bien interesante. En dos años, un poco más de dos años, los estudios dicen que los peruanos que retiraron su plata se gastaron el 30% del total de su ahorro. O sea, eso significa que, según matemáticas simples, en seis años más se han gastado, en siete años más se han gastado todo. ¿Y cómo viven? Entonces, resulta que es verdad que hay gente que puede tener una alternativa de poder comprar un departamento. La mayoría de los pensionados no tiene esa posibilidad. No va a poder comprar un departamento que le genere suficiente renta. ¿Por lo bajo de los montos o por la edad? Por lo bajo de los montos, por la edad. ¿Y qué pasa si alguien hace un negocio y pierde la plata? Entonces, esto de que la cuenta de ahorro a la AFP, que es enteramente propiedad, por cierto, de cada uno de nosotros como afiliados, pero nosotros no vamos a retirar la plata de golpe, sino en cuotas, digamos, en las mensualidades que son la pensión, está en todos los sistemas de pensión del mundo. Todos los sistemas de pensión del mundo, el Estado obliga a ahorrar y entrega eso como jubilación. Esto es un ahorro destinado a jubilación, no es un ahorro destinado a otra cosa. No es de libre disposición. No, y eso tiene su lógica, es porque... Ahora, en Perú, es el caso contrario, porque no es todos los sistemas del mundo. En Perú esto se permitió a través de la ley. Y además que se permitió cuando se supera cierto nivel de fondos acumulados, hasta donde yo entiendo. Es que tú puedes retirar el 100%. Tienes que al menos quedarte con un monto que te permita tener una pensión como garantizada. No, no, pero el 5%. No, pero yo leía que ahí el piso es el 40% de la remuneración. O sea, tampoco es que puedas sacar absolutamente todos tus ahorros. Pero inmediatamente inventaron una martingala, que es que hay gente que se endeuda, deposita y después retira. Ah, bueno. Y entonces, bueno. Pero ¿cómo enfrentamos el factor de fondo, que también es como un poco el eslogan de una de las campañas? Yo decido. Porque más allá de los detalles y todo lo que uno pueda discutir de tantos aspectos y multifactores de este tema tan relevante, a todos yo creo que nos hace sentido esa pregunta. ¿Por qué yo no tengo más pito que tocar? Bueno, pero es mi ahorro toda la vida. Pero esto, mira, esto viene de que nosotros vivimos en sociedad para cuidarnos. Vivimos en sociedad para ayudarnos unos a otros. Si no, cada uno vivía en una cueva. Entonces, y aquí la sociedad establece que las personas no somos capaces de prever nuestro futuro. Si no fuera así, el Estado no debiera obligarnos a cotizar. Si todos nosotros fuéramos previsores y fuéramos enteramente responsables, solitos ahorraríamos para poder tener un ingreso en la VG. Como no es así, el Estado nos obliga a cotizar y nos obliga a apartar parte del sueldo y ponerlo en una cuenta en la AFP. En los sistemas de reparto, en otros países, igual. El Estado te obliga a apartar una cotización, igual que para la salud. Y eso, ¿por qué? Es porque la experiencia dice que las personas no son previsoras. Y el caso chileno te lo confirma porque los independientes no cotizan. ¿No es cierto? Y si todo el mundo fuera previsor, también cotizarían. Una vez que te obligan a cotizar, ¿te obligan a cotizar para qué? Para justamente asegurar que tú vas a tener algún ingreso bueno o malo en la VG. ¿Siempre es así? ¿En todas partes es así? ¿Estamos seguros que el cambio que hizo Perú es un fracaso? Porque, claro, uno lee las cifras del informe que han preparado las propias AFP peruanas demostrando que el 94% de las personas ha usado la inmensa mayoría de sus ahorros y en gastos de corto plazo. Pero de un 3,4% de los afiliados que han retirado sus ahorros. No, no, pero el informe que yo conozco... Yo conozco que es un estudio que no es de la AFP, es que el 25% de los afiliados ha retirado. Y de ese 25%, unos han gastado todo, unos han gastado una parte, otros han ahorrado, normalmente en banco con rentabilidades inferiores a la AFP, y otros han guardado el bata en el colchón. Por increíble que parezca. Entonces, pero en definitiva se han gastado el 30% de la plata. Bueno, entonces yo creo que eso... Obviamente aquí hay una discusión muy interesante sobre cuán libres somos. Pero piensa lo siguiente. El Estado nos obliga a ponernos casco, ¿no es cierto?, para andar en moto. Nos obliga a ponernos... a andar con cinturón de seguridad. Uno diría, bueno, pero si la vida es mía, ¿no es cierto?, y yo soy responsable, yo soy responsable para manejar, soy responsable para andar en moto. ¿Por qué el Estado me tiene que obligar a eso? Sí, eso, Bernardo, yo creo que está bastante despejado, en el sentido de que aquí lo que se busca es la protección social. Claro, lógico. Incluso hay dictámenes del Tribunal Constitucional antiguos que han fallado en ese sentido, que probablemente pudieran repetir ese esquema ahora. La pregunta, y creo que lo que muchos chilenos están sintiendo, y por qué tiene tanta relevancia este tema, es si a lo que nos obliga el Estado es lo correcto, y si el lugar, el sistema en el que se está poniendo la plata de los chilenos está dando el ancho. Y ahí quiero saber su opinión. Si es que las AFP están dando el ancho para tener pensiones dignas para que la gente les alcance, porque al final si alguien está pensando en retirar los fondos, es porque definitivamente cree que hay otras opciones que serían mejores, porque en las AFP su renta vitalicia o su pensión permanente no les alcanza. Correcto. Pero déjame ir un paso atrás. Yo sí creo que hay una discusión importante en ciertos casos que tiene sentido el retiro. Por ejemplo, las personas que tienen un saldo acumulado muy bajo en Chile, igual reciben esa plata a lo largo del resto de su vida como pensión. Y en realidad podrían retirarlo al tiro porque alguien que tenga, digamos, que ha cotizado un año en su vida o dos años, tres años, tiene una cantidad de plata tan pequeña que no tiene sentido. De hecho, es un costo enorme para el sistema mantenerlo. Y eso no es poca gente, es mucha gente. Entonces, eso yo creo que es un caso. Después, los otros casos más discutibles son los casos de enfermedad muy grave, enfermedad terminal. Claro que recordemos que la plata que uno tiene en las AFP la heredan, también los herederos, ¿no? Pero evidentemente uno podría decir, bueno, si alguien tiene una enfermedad, un cáncer, digamos, ¿no es cierto? Bueno, hay una justificación ahí, ¿no? Entonces, yo no me cierro a todos los casos. Ya, pero eso es caso a caso. Ahora, respecto de la pregunta mía, porque se nos va el tiempo en general. ¿Es un buen sistema las AFP? Su creador, José Peñera, dijo que esto era un Mercedes-Benz, que el problema es de la gente, que la gente no sabe utilizar finalmente bien el sistema, que no cotizan lo suficiente, que no somos suficientemente previsores, pero otros también dicen, bueno, tenemos un mercado laboral tan precario, los sueldos son bajos, que por más que tú cotices bien, las pensiones nunca van a ser buenas. ¿Es un buen sistema el sistema AFP? Yo creo que los problemas que tenemos en este sistema, los tendríamos en cualquier sistema. O sea, aquí las pensiones son bajas porque los sueldos son bajos, porque la concesión del 10% es bajo, porque vivimos cada vez más. Y eso, tengamos un sistema de reparto, tengamos un sistema mixto, un sistema de capitalización, es el mismo problema. Ahora, ¿cuál es la causa de por qué estamos en esta crisis? Que obviamente las pensiones son bajísimas, eso no hay ninguna duda. Es porque aquí los gobiernos, los políticos, los técnicos, las propias AFP no hicieron los cambios necesarios en su momento. No se subió la cotización, no se aumentó el pilar solidario y plata había para aumentarlo y se escogió gastar la plata al Estado en otras cosas. Ahora mismo tenemos una reforma en el Congreso que permite multiplicar por tres el pilar solidario, lo que significa subsidios importantes, incluyendo a las mujeres y a la clase media por primera vez. Y ese proyecto lleva 324 días en el Congreso y la oposición todavía no les da su voto, sin tener un proyecto alternativo. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que hacer es urgentemente aumentar el pilar solidario, ahora y también después, ¿no es cierto? Aumentar la cotización como está en el proyecto y eso va a ir dando un cierto alivio. En ningún caso no me arde el sistema. Bien, Bernardo, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes. Gracias.